Dime que hiciste con tu hogar ¿Dónde está tu familia hoy? Los hijos que Dios te entregó Solitos están hoy, sin el calor de papá Dime dónde está ese varón Que un día juró en un altar Que a su esposa iba a respetar Que la iba a cuidar, dándole su valor Te dejaste engañar De tu necio corazón Por no querer escuchar El consejo del Señor Abandonaste tu hogar Cual picaflor te echaste a volar No te importa si tus hijos hoy no se pueden dormir Porque no llegó su padre tal como lo hacía ayer No sabes si tiene frío o si no hay para comer Mientras tú duermes tranquilo en brazos de otra mujer Y vuela, 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 vuela Vuela hasta tu hogar mientras puedas Regresa que tus hijos te esperan Aunque quizá pueda restaurar lo que al partir se dañó Y vuela, vuela, vuela Deja que Jesús sea tu abogado Lleva un corazón enamorado No seas cobarde, regresa a tu hogar Vuela, 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 vuela… Vuela, vuela nochmal Hiciste lo mismo que Adán Cuando a Eva de todo culpó Se olvidó que él era el varón Que el Señor le entregó la responsabilidad Como aquel borracho que ayer De la botella se sirvió Después que todo se bebió Al suelo la tiró Y otra se fue a buscar La mujer que te entregó Su belleza y juventud ¿Por qué la abandonas hoy? ¿Por qué tanta ingratitud? A Dios cuenta le darás Por tu familia un día responderás No te importa si tus hijos Hoy no se pueden dormir ¿Por qué no llegó su padre tal como lo hacía ayer? No sabes si tienen frío o si no hay para comer Mientras tú duermes tranquilo Te regresa a tu hogar Y vuela, vuela, vuela Vuela hasta tu hogar mientras puedas Regresa que tus hijos te esperan Aunque quizá puedas restaurar Lo que al partir se dañó Y vuela, vuela, vuela Mecaращa a tu hogar Gracias por ver el video.